El ciclista extremo de montaña Harald Philipp en los Alpes italianos del norte. Aquí, donde incluso alpinistas experimentados se quedan sin aliento, él se aventura sobre las dos ruedas. Claro que implica un riesgo, pero eso es parte del atractivo. Creo que cuando uno abandona su zona de confort hasta el punto de ya no estar seguro de poder lograrlo, entonces se vuelve realmente interesante. Con penetrarse en el viaje le genera un sentimiento de felicidad. Flow es como los científicos denominan a este estado mental. Cuando estás dentro de este flow, no hay tiempo para reflexionar. Solo vives la experiencia de estar montado en la bicicleta. Dos segundos se convierten en un universo y soy uno con la bicicleta. Montaña abajo a base de adrenalina. Eso también puede ser adictivo. Es indudable que eso esconde un peligro, porque el flow te atrae cada vez más y te invita a redoblar la apuesta. El propio ascenso con la bicicleta al hombro ya es una experiencia extrema. La película Vía Ferrata documenta el viaje de Harald Fili por el macizo de Brenta en Italia. Sin ningún tipo de anclaje, siempre con el abismo ante los ojos. Es un recorrido en el que no se pueden cometer errores. Ese es el problema, pero al mismo tiempo, lo que hace que sea único. La sensación de que todo lo que pase depende de mí. ¿Por qué recorrer un camino tan peligroso? No hay una explicación racional. Pero hubo algo que me atrajo. Al completar con éxito este trayecto, en ese momento también tuve la sensación de haber crecido como persona. El alemán incluso escribió un libro sobre sus experiencias y el tan ansiado flow, en colaboración con un científico deportivo. Harald Fili planea sus aventuras ciclísticas con gran meticulosidad en su casa de la ciudad austriaca de Innsbruck. Antes de iniciar cada viaje, examina hasta la última roca de la montaña. Este me parece muy interesante. Por sus paisajes espectaculares, aquí se puede descender desde el pico. Debe ser fantástico tener una vista tan amplia sobre el valle. Harald Fili quiere compartir sus experiencias con la gente. Por eso el ciclista extremo no solo escribe libros y produce películas, sino que también da conferencias en toda Europa. Para mí es muy importante compartir los sentimientos que tengo en la montaña y dejar en claro que no se trata de una cuestión heroica. Yo no me siento como un héroe al recorrer la montaña. No es como si yo me enfrentara a la cima de la montaña. Solo se trata de una sensación fantástica a nivel personal cuando experimento la naturaleza. Y por esa razón, seguirá cargando su bicicleta durante horas hasta llegar a la cima. Para un descenso que dura solo unos minutos, en busca del flow o del encuentro consigo mismo. No es como si yo me enfrenta a la misma. Eso es como si yo me enfrentara a la misma. No es como si en el desarrollo de los sentimientos que Graca Villanadoele es unァ이어 a 11 münda y en la commands de sus fosos. Y empieza a dist escrever en la parte de los sentimientos que Bartelias lo hará utilizarه para contacto de equipar.